Pasadas las 18 horas de este domingo, la Central de Alarmas del Cuerpo de Bomberos fue alertada de un siniestro en el sector norte de Punta Arenas. Se trataba de las dependencias en donde se efectúa la muestra costumbrista de Chilué en el ex pasaje Retiro, que hace poco fue nombrado como Milton Pérez. A la emergencia acudieron voluntarios de tres compañías de la capital de la región de Magallanes. Se vieron afectados cinco comedores o locales, digamos, de 10, 12 que están juntos o unidos entre sí, el cual se cortó la provocación del fuego para que no se han dañado todas las otras casetas. ¿En el comienzo cuando ustedes llegaron, si esto estaba en fase libre? Sí, estaba ya en fase libre, con peligro de provocación a todos los otros locales comerciales. ¿Cuál es el trabajo que están efectuando en estos momentos los voluntarios? Bueno, ya el incendio está contenido, pero no controlado, ya tenemos todavía para remover el harto material, ya. Y de ahí, bueno, ya estaríamos culminando nuestra labor. Al parecer, el incendio habría sido provocado por terceras personas, ya que el lugar no cuenta con servicios básicos. Es algo intencional, ya nosotros hemos hecho hartas denuncias por el tema de los vándalos que han estado acá dentro de la muestra costumbrista. El año pasado hicimos la denuncia, nos robaron todo lo que podían robar, todos los más o menos útiles que teníamos nosotros para hacer nuestra muestra costumbrista. Destruyeron todo, hicimos la denuncia, nadie hizo nada. Y lamentablemente, pues lamentablemente tenemos que nosotros sufrir las consecuencias. Hemos estado por más de 30 años pidiendo a las autoridades que nos colaboren para tener un centro de eventos que no solamente le va a servir a la agrupación, sino que le sirve a todos, a todas las gallanes. La municipalidad hoy en día está pensando hacer un polideportivo, siendo que nosotros cuántos proyectos le hemos hecho a las autoridades, a distintas autoridades. Las causas de este hecho, que fue informado al fiscal de turno, deberán ser investigadas con los peritajes correspondientes.